Dere Estoy desconectando Si... Oh, sorry, sorry Don't worry, don't worry ¡Gol! ¿Qué le salió este? Eh, que me choco ¿Este salió? Me choco sin querer, pero tome ahí ¿Verdad ese? Tú no lo vi, tú no lo vi que salía Por eso me giré, está tranquilo No, puta madre